Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una de mis figuras de Transformers y una que compré hace muy poco y esta vez es otra más de Transformers Studio Series y esta es la primera que compré hace muy poco. La primera figura de Transformers Studio Series clase Voyager que compro y bueno y también la de más tamaño que compro de esta misma línea y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar a uno de los Constructicons de Revenge of the Fallen y además también puede formar al Gestalt de este mismo subgrupo de los Decepticons. Me refiero a Devastator y bueno ahora en esta ocasión la figura que vamos a revisar será Mixmaster clase Voyager de Transformers Revenge of the Fallen de la línea Studio Series. Bueno, bueno aquí pueden ver a esta figura tal cual les dije este es el Constructicons Mixmaster y bueno podemos ver que su diseño no parece muy acorde a la versión de la película. Bueno, bueno se suponía que acá en el trompo mezclador tenía unos logotipos Decepticons lamentablemente no los tiene pero sí los tiene el Mixmaster básico de Revenge of the Fallen que yo tengo y que ya he revisado hace algunos años y bueno. Bueno, como todos sabemos el modo alterno de este personaje es un camión mezclador de cemento Mack modelo Grainit y bueno. Bueno, ahí podemos ver claramente que en la parrilla frontal está el nombre de esta marca automotriz estadounidense. Mack que como sabemos está especializada en vehículos de transporte pesados como camiones y autobuses y la cual como sabemos pertenece junto a la francesa Renault Trucks al grupo AB Volvo. Bueno, y podemos ver claramente que podemos ver claramente al famoso perrito Bulldog de esta que es el logotipo oficial de esta compañía automotriz estadounidense que como pueden ver es la versión de la cual tiene como rostro el escudo de los Decepticons. Bueno, y podemos ver claramente el nombre de esta firma de camiones y autobuses Mack que está grabado y pintado en las puertas laterales. Bueno, podemos ver que la parrilla secundaria, o sea no, el tumbaburros, podemos ver que es de color plateado al igual que la parrilla, al igual que el mencionado perrito con el escudo Decepticon como rostro. Y bueno, podemos ver que los tubos de escape, la salida de escape, como quieran decirle, son de color gris, mate. Bueno, podemos ver que los parabrisas, las ventanas del parabrisas no están pintadas. Pero sí, bueno, podemos ver que están grabados los limpia parabrisas, podemos ver que están grabados y pintados los retrovisores, así como también las ventanas laterales. También podemos ver que están pintadas las luces auxiliares del techo, podemos ver que no están pintadas, pero sí grabadas las luces auxiliares del techo, así como también las bocinas, los claxon. Y bueno, también están grabadas las puertas, así como también las cerraduras. Bueno, podemos ver que no tiene pintura lamentablemente en los faros, en las luces. Y bueno, podemos ver que el trompo mezclador está pintado con franjas plateadas y negras. Y como yo ya les dije al principio, no tiene los logotipos Decepticons que tenía la película. Y bueno, y ni que tampoco lo tenía, y que también lo tiene obviamente, quiero decir, la versión original. Y bueno, las llantas podemos ver que están pintadas en plateado. Bueno, esta es la única llanta que es totalmente estática y no gira porque está elevada. Y bueno, así que no es funcional, no es funcional, así que el primer eje, el primer eje de los tres traseros no es funcional, así que no, y es estática. Bueno, podemos ver aquí donde se, podemos ver que también está simulada el instrumento con el cual se carga y se descarga el cemento. Y bueno, podemos ver que también tiene grabadas las luces posteriores. Bueno, y esto, esto y estas dos piezas se supone que son parte del modo robot, pero no tienen nada que ver con el modo vehículo. Bueno, el Mix Master básico de Revenge of the Fallen no, 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 nunca los ha tenido y no tienen, por lo tanto, nada que ver con el modo vehículo, como yo ya dije. Y bueno, bueno, también tiene simulado, por supuesto, los tanques de combustible, así como también los peldaños para acceder a la cabina. Bueno, y podemos ver que están también los afirmadores, por donde, en ambos costados, por los que se puede afirmar al acceder a la cabina, tanto el operador como el acompañante. Bueno, y bueno, y bueno, vamos a ver que, bueno, vamos a ver que las seis ruedas de, de la figura pueden girar libremente, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, y vamos ahora a hacer un comparativo con, bueno, acá está en un comparativo con mi otro Mix Master, el básico de Revenge of the Fallen, que ya revisé hace algunos años atrás. Y bueno, bueno, podemos ver que mucha diferencia entre estas dos figuras no hay, y bueno, solamente la única gran diferencia entre estas dos figuras es que este no tiene la licencia de la marca Mac, pero este, la de Studio Series sí la tiene, y bueno, ahora esta la vamos a hacer a un lado, y ahora a continuación vamos a comenzar a realizar el proceso de transformación. Bueno, lo primero, vamos a retirarle la parte frontal, precisamente la nariz del, del, del vehículo, y bueno, ahora vamos a, vamos a, bueno, vamos a abrir, vamos a abrir en dos mitades la, la parte posterior, bueno, que obviamente compromete el, el trompo mezclador, y bueno, vamos a, bueno, vamos a, bueno, vamos a, vamos a, ahora dividir en dos esta, la parte trasera, y bueno, ahora, bueno, bueno, ahí podemos ver el rostro de Mix Master, y bueno, vamos a hacer, bueno, vamos a, perdón, voy a, perdonen, voy a hacer, voy a, ajustar el trípode, estaba inestable, perdón, y bueno, vamos ahora a continuación a, vamos a subir las, las piernas de esta figura, bueno, vamos a hacer, vamos a, eh, vamos a, eh, ajustar los, los, los pies, bueno, y ahora, eh, vamos a, eh, vamos a unir, eh, vamos a unir, eh, vamos a unir a que, bueno, que se haga click, y bueno, ahora a continuación vamos a, vamos a, eh, eh, levantar, vamos a, eh, levantar, eh, los, 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 los escapes, los tubos de escapes, ahora, estas piezas, eh, quedan así, quedan de esta manera, y bueno, vamos a ajustar la, eh, la cabeza, de esta, de esta figura, y ahora vamos a, eh, vamos a, eh, 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 sacar, eh, vamos a, eh, elevar esta, esta, este, este panel, subimos la toma, y bueno, vamos ahora, hay otra cosa, vamos a, eh, vamos a, eh, vamos a, eh, quitarles estas, estas piezas, bueno, estas son las más difíciles de, eh, de sacar, bueno, eh, bueno, y ahí podemos ver que, eh, ahí podemos ver claramente el rostro de, eh, el, gestal devastator, bueno, eh, vamos a sacarle, eh, estas piezas, que son las más difíciles de, de extraer, y bueno, eh, y ahora, eh, bueno, y ahora vamos a, eh, este, este panel, lo vamos a, eh, unir, bueno, podemos ver ahí una barra conectora, y un, eh, eh, agujero conector, eh, bueno, vamos a, eh, eh, vamos a unirlo, que quede así, bueno, eh, bueno, eh, bueno, y ahora, eh, vamos a, eh, bueno, vamos a, eh, bueno, vamos a, eh, vamos a, eh, enderezar un poco a la, la figura, bueno, eh, a ver, eh, cómo es, eh, sí, esta figura, bueno, es muy difícil de alinear, bueno, bueno, ahora, ahí sí, bueno, ahí queda, eh, totalmente alineada, y bueno, vamos ahora a continuación, eh, a ponerle sus, eh, estos paneles, que son, eh, bueno, bueno, estas, estas piezas, que son, eh, pedazos de su, eh, pedazos de su, eh, de su, eh, trompo mezclador, y bueno, vamos ahora a continuación, a ponerle, vamos a ponerle, eh, la, la parte posterior, bueno, eh, vamos a volver, eh, vamos a volver a, ah, bueno, ahora vamos a volver a subir, eh, esa, esa pieza, que se, esta pieza, que se nos, eh, se nos, eh, eh, se nos bajó, eh, se nos bajó, y bueno, eh, bueno, vamos a hacer unos últimos ajustes, bueno, y ahí tenemos, amigos y amigas, finalmente, eh, a Mix Master, de, eh, de Transformers, eh, eh, estudio series, la, el personaje de, eh, Revenge of the Fallen, clase Voyager, absolutamente transformado, bueno, bueno, aquí pueden verlo, bueno, vamos, vamos, lo voy a girar para, para, para que lo contemplen, y bueno, eh, y bueno, ahora, eh, bueno, vamos, eh, vamos a volver a, a, a hacerle un acercamiento a su cara, bueno, ahí pueden verla, muy similar al diseño, la, de la película, Revenge of the Fallen, de 2009, y bueno, y en cuanto a la articulación, bueno, podemos ver que, eh, tiene articulación, eh, completa en sus antebrazos, eh, precisamente, eh, bueno, y podemos ver que también se pueden mover hacia, 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 hacia abajo, hacia abajo y, hacia abajo y, hacia arriba, bueno, eh, bueno, eh, eh, bueno, bueno, tiene, obviamente, articulación en los codos, y, bueno, también, eh, por ejemplo, la cabeza también puede, eh, ups, se me, se le, se le, se le, se, 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 me quedé con la cabeza en los dedos, eh, eh, ahí sí, bueno, la, la cabeza tiene articulación completa, pero mejor, no se las voy, no se las voy a enseñar, porque, eh, si no, se le va a salir de nuevo, bueno, 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 podemos ver que las piernas tienen articulación, eh, en círculo, completa, bueno, eh, bueno, eh, hacia, adelante, hacia atrás, eh, la, la rodilla también posee articulación, como ustedes pueden apreciar, bueno, hacia los lados, también la tiene, y, bueno, eh, bueno, eh, para recomendar esta figura, bueno, se las recomiendo, se los recomiendo 100%, a todos los fanáticos de Transformers, y, bueno, a los de la, a la, a los de la saga de películas, también se los recomiendo 100%, y, bueno, y, bueno, y a los que no son tan fanáticos de la saga de las películas, lo mismo, bueno, y esta figura, bueno, yo la compré, bueno, esta me costó como 39.990, esta figura, y, bueno, y además, eh, quiero decirles que esta misma, eh, 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 eh otro Constructicon de Revenge of the Fallen de la línea Studio Series para así para así poder formar al Gestalt de los Constructicon Devastator bueno, algún día trataré de conseguirme tal vez a Overload que todavía no ha llegado o a Scraper que tampoco todavía ha llegado, bueno, pero si he visto por ejemplo bueno, si he visto pero a través de internet a Scavenger también he visto también a Hightower entre otras figuras y bueno, así que con esto cierro este video review cuando estén viendo esto recuerden comentar dar me gusta suscribirse y con esto último activar la alarma de notificaciones y compartir todos los video reviews creados por mí, y ahora con esto me despido adiós, camifuera, chao